Arriba, 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 arriba Arriba las palmas Arriba corazones Ay, 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 me voy para la fiesta Ay, 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 me quiero divertir Ay, 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 me voy para la fiesta Ay, 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 me quiero divertir Esto, hoy, me fue muy mal Y en el trabajo, nos dan aumento Y en el ganador, me voy a saltar más ¿Cómo dices? Ay, 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 me voy para la fiesta Ay, 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 me quiero divertir Ay, 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 me voy para la fiesta Ay, 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 me quiero divertir ¿Cómo estás? Por un amor que hace Solamente llorar Quiero aprender a olvidar Quiero aprender a olvidar Por un amor que hace Solamente llorar Estela te contaría lo que sufro por tu amor Estelita de mi vida Estelita de mi amor Estelita yo te quiero Con todo mi corazón Estelita de mi vida Estelita de mi amor Estelita yo te quiero Con todo mi corazón Estelita de mi vida Estelita de mi amor Estelita de mi amor Estelita yo te quiero Con todo mi corazón Estelita de mi vida Estelita de mi vida Tengo una piedrita en el zapato Y nada más que una casualidad Me muevo para acá Y luego para allá Y la piedrita carga del lugar Tengo una piedrita en el zapato Y la piedrita sigue La piedrita sigue Monetando adentro del zapato Tres cosas hay en la vida Tres cosas hay en la vida Estamos en el camping de la UOM Aficia Municipalidad de San Miguel Y Zabaíte ¡Hagan la ronda, la ronda! ¡Vamos, trencito, trencito! Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor El que tenga esas tres cosas Que te dé gracias a Dios Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor El que tenga esas tres cosas Tres cosas hay en la vida Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no la tire, que no la tire Que guardar, eso no conviene Porque el que guarda Siempre tiene que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no la tire Que no la tire